¡A la izquierda no me dan! Es que qué padre canción, de verdad, qué buena canción. Creo, creo, creo en mí. Oigan, qué buena, qué buena canción, qué buena letra. Esta canción de Natalia Jiménez de Creo en Mí la escuché por primera vez hace muchos años en una temporada complicada y me apareció un himno. Y la volví a escuchar en octubre, en una temporada también complicada. ¿Qué digo? A ver, mis complicaciones son como muy extrañas porque yo hago tormentas en vasos de agua. Esa es mi especialidad y es que todo mundo considera que tiene que ser un problemón, pero no, yo tengo mis propias tormentas y lo que a nadie le podría parecer preocupante me puede parecer aterrador y cosas así. Y ahorita hice un video sobre Fofo Márquez en TikTok. Y mi video, hola Pepe, ¿cómo estás? Hola Hernández Estefany, hola Ivón Zavala, hola a todos Guadalupe Pérez, bienvenidos sean todos. Ah, bueno, entonces le estaba diciendo que hice un video en TikTok analizando a Fofo Márquez, ¿no? Yo decía que es un tipo tan pobre que solo piensa que ser rico es tener dinero. Y me puse a leer los comentarios, lo cual a veces es un error y decían, pero de la cultura no comes. Y no, la verdad es que sí. A lo mejor, a lo mejor no se aparece la comida por osmosis, pero la preparación te ayuda a accesar a otras cosas y a poder generar más dinero. Pero, es más, les voy a decir algo, de mí se burlaban en la escuela porque yo siempre llevaba libros. Y no necesariamente libros que tuvieran que ver con las clases, sino los libros que a mí me gustaban. Las cosas que a mí me interesaban y que a lo mejor a nadie más le importaban y que a lo mejor nadie más decía, oye, qué maravilla el libro, qué bonito el libro. No, nadie, ¿no? Siempre rara, siempre diferente, siempre extraña. Y yo creo que esas bases que eran ir en contra de la corriente y estudiar lo que yo quería, me han ayudado mucho. Uno, a sobrevivir en un mundo que puede estar en mi contra. Y me refiero a estar en mi contra porque no siempre mis opiniones son las más populares. Al contrario, son bastante impopulares. Hoy vimos el tema de Lola Cortés con Alexander Hacha. Hoy vimos el tema de Mónica Dossetti y su hermano. Y me gustaría que lo viéramos juntos porque, oigan, la verdad es que es terrible, terrible. De verdad, terrible la situación. Yo creo que de alguna forma es impermisible. ¡Ay, aquí fue José Dossetti! Pues vamos a verlo juntos. Recuerden que por cuestiones de derechos, yo no puedo poner todo el video, vemos a Flor Rubio y la entrevista que le hace al hermano de Mónica Dossetti. Y este hombre, miren, se los voy a poner tantito para que vean el lenguaje corporal de este hombre. Este es el hermano de Mónica Dossetti. Este señor lo vemos extremadamente delgado. Y además, ¿ya vieron dónde están las manos? Las manos están en esta zona, que es una zona íntima. ¿Por qué están en una zona íntima? Sí lo notan, porque se está protegiendo. Ahora, se ve totalmente desvalido. Está con los lentes. Y vamos a escuchar a Pepe Dossetti hablar. Es impresionante cómo ha envejecido José Dossetti en poco tiempo. Veamos unas fotos de él, hasta se le pone mucho más llenito, más güerito, más... Sí, el pelo ya es totalmente cano, ¿no? Totalmente canoso, totalmente canoso. Y aquí es una expresión de una gran seriedad. Vamos a... Me regreso hacia mi cara para que no haya ningún problema con el tema este, ¿no? ¿Qué pasó? Acabamos de ver la imagen. Es una entrevista que dura. No es tan larga como yo pensé. Yo soy la persona que está en el video y hace ligeramente los hombros hacia arriba, lo cual sí es indicador de vergüenza, ¿eh? Sí es indicador de vergüenza. Vamos a seguir bien. Es indefendible el acto, el video. Es indefendible el acto, es indefendible el video. Estoy en asuntos legales compadeciendo contra... Estoy en asuntos legales. ...del estado de Morelos por mi acto. Ahora, vean la mirada. Es vergonzoso y es... Es vergonzoso y además, vean por favor, cuando dice es vergonzoso, levanta las cejas, levanta las cejas, se arruga todavía más la frente y abre más la boca que en otros momentos. O sea, realmente es vergonzoso. Hay una negación con la cabeza. Lo que me gusta de quererlo explicar no es quererme salvar, no es... Es insalvar, es... Dice que es insalvable. Que a veces sabemos personas que tenemos... Y se ve convencido, ¿eh? Y nos metemos y no sabemos cómo instalemos... Es una realidad. Está ensayado esto. Esto está ensayado, esto... Y me refiero, no ensayado que el programa no haya ensayado, sino que este hombre tiene un discurso en la cabeza. Y este discurso está ensayado por él. Está pensado. Hay que recordar que él es director de escena. Entonces, él sabe gestionar estas emociones para poderlas exteriorizar, para poder hacer una actuación adecuada, creíble. Entonces, recibes de las personas a quien atiendes. Entiendo a mi hermana que está enferma, que... Entiendo a mi hermana que está enferma. Y además, hay que ver que está en una situación económica muy precaria. Todos sabemos que cuando una persona está en una situación económica tan precaria, seguramente te pones más irritable, más molesto, más neurótico. Estás mucho más vulnerable. A ver, aquí tengo una... Ah, ¿quieren su grafología? Vamos a ver. Vamos a admitir a Luzma Pérez para hacer su grafología. Tiene que tener papel y pluma cerca, porque si no, este... Pues porque si no, no se puede. Aquí alguien me está amenazando. No entiendo por qué. No, pues estoy haciendo un live, así que no sé por qué. Pueden mandar su invitación si quieren que hagamos una como pequeña sesión de grafología express para que... Pues claro, son personajes que dan de qué hablar, sin duda alguna. Sin duda alguna. Y además, pues definitivamente no es lo que uno quisiera, ¿no? Al contrario, esto es muy doloroso. Es un tema muy doloroso. Es una familia desmembrada, ¿no? Vamos a ver. A ver, Janet Vidal. Dime que tienes papel y pluma y te hago tu grafología. Si hubiera estado contigo en la escuela, seríamos muy buenas amigas. Ah, y seguramente que sí. ¿Cómo fue su infancia, eh? La mía fue muy bonita. Eso lo tengo que reconocer. Pero la verdad es que fue muy bonita. Pues yo era una niña demasiado extraña, yo creo. O sea, ya viendo la luz del tiempo y todo. Este, ya bloquear el que te amenaza. No sé si ya lo bloqueó. Yo creo que ya está bloqueado, ¿no? Es que luego es tan complicado poder... Ah, miren, aquí me están llegando más. Vamos a ver. No sé a quién admití. No tengo idea, pero yo espero que tenga papel y pluma a la mano. No tengo la menor idea a quién admití. Son las 11.32 de la noche. Y bueno, el hermano de Mónica Dossetti, pues sí, todo el tiempo protegiéndose, ¿no? La que tenemos de observación para mi hermana está puesta en el espacio donde come, en su sala, comedor, la cámara, la escala. Ok, pero no había nadie monitoreando esa cámara en ese momento. Sí, desde luego, el que lo grabó desde su teléfono. A ver, aquí está contando cómo fue lo que pasó. Lo van a decir es que... Llega esa cámara que tiene un... Ah, si quieren su grafología en privado, mándenme un WhatsApp, 556-579-9813. Los quiero muchísimo. Les agradezco muchísimo. ¿Por qué es difícil soltar el pasado? Pues porque nos marca, porque se vuelve... Es que además, soltar el pasado no quiere decir olvidarlo, sino aprender a vivir con lo que te pasó y con lo que sucedió. Es complicadísimo y generalmente esas letras van hacia la izquierda. Entonces, es porque te cuesta trabajo soltar el pasado. ¿Qué significa el signo igual, inclinado hacia arriba? Bueno, podría ser tomar decisiones. Mi WhatsApp, 556-579-9813. Por si quieres tu grafología en línea. Bueno, tiene un costo, claramente. 556-579-9813. 556-579-9813. Listo. Ahí está mi teléfono. Eres excelente. Muchísimas gracias. Ah, no, el curso de grafología, claro que se da. Eso tenemos el Colegio Mexicano de Grafología y además él es como perito en grafología. En mi firma yo remarco mucho porque eres muy intenso. La gente que es muy intensa remarca mucho. Es como hablar fuerte, como que se note que aquí estás. Igual con una firma, con una letrota. ¿Qué pasa cuando alguien escribe muy rápido? También piensa muy rápido. Va a comer muy rápido. Va a tener una mayor tendencia a la ansiedad. ¿Qué pasa cuando alguien escribe muy despacio? Pues también va a ser una persona más calmada, más tranquila. Si alguien escribe muy paradito, muy vertical, es porque es muy terco, porque es muy perfeccionista. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguien escribe y adorna mucho la escritura? Es muy sexual, es muy vanidoso. Las partes de abajo muy grande nos habla de una gran sexualidad. Mientras más grande sea la parte de abajo, más cachonda va a ser la persona. Si escribe muy grueso, es una gran sensualidad. Si escribe muy ancho, es una persona muy exagerada. Y va sumando rasgos. Oye, escribe grande y ancho. Ah, pues es sociable y es exagerada. Oye, pero además remarca mucho. Ah, pues es intenso. Oye, pero no remarca mucho. Está cansado o es flojo. Si siempre escribe así, es porque es flojo. ¿Qué pasa cuando alguien se come letras? Pues tiende a ser distraído. Escribe en mayúsculas. Es una persona más práctica. Todo mundo escribe diferente siempre. Pero la esencia se mantiene. ¿Y a qué me refiero con la esencia? Que la identidad se conflone por núcleo de identidad. Y además está la periferia de la identidad, que son factores ambientales. Entonces, a pesar de todo lo que nos pase, nuestra esencia se mantiene. ¿Es malo ser intenso? Yo creo que no. Bueno, no es malo ni bueno. Hay gente que es menos intensa y tiene sus grandes ventajas. Y hay gente que es más intensa y también tiene sus grandes ventajas. Yo soy muy intensa y creo que mis alegrías las gozo más. Y mis dolores también, ¿no? Si escribes con puras mayúsculas, pues eres más concreto, ¿no? No vas a estar como yo de, ay, qué bonito y te cuento. No, vas a ser más práctico, más concreto. Por ejemplo, ahora, aquí es importante decir, para la gente es, hay letra bonita y hay letra fea. Desde el punto de vista estético, por supuesto que la hay. Pero acuérdense que la belleza es objetiva. Lo que para Ángela puede ser muy hermoso, para mí puede ser verdaderamente espantoso, ¿no? Eso es una realidad. Lo que para unas culturas es bello, para otros no. Entonces, lo que analiza la grafología no es la belleza de la escritura, sino la personalidad humana. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué costo tiene? Tiene 350 pesos en línea y va por escrito, lo cual implica muchísimo más trabajo. Ah, sobre el video de J-Lo y de Ben Affleck. Ahí está, está tanto en los Reels como en un video de ayer. Está en todos lados. Si haces una firma que solo, ay Dios, es que de repente escriben con tan mala redacción, con solo dos letras. O sea, iniciales es porque estás buscando el equilibrio en cada aspecto de su vida. ¿Qué pasa cuando escribes de lado? Bueno, ¿hacia qué lado? Si es hacia la izquierda, es porque te estás quedando en el pasado, te enganchas al pasado, te tomas las cosas como muy personales. Si es a la derecha, es porque estás abierto al cambio y porque estás buscando cosas nuevas. Si al contrario, si tu letra va totalmente hacia arriba, es porque eres optimista. Si estás escribiendo hacia abajo, es porque te preocupas antes de tiempo. De repente eres hasta como depresivo. Si escribes muy rápido, eres muy acelerado. Qué interesante pregunta, Matis. ¿Por qué firmo igual que mi mamá? Se llama grafogenética. Entonces, cuando tú heredas rasgos de personalidad, también se ven reflejados en tu letra. Tienen que verse así. Entonces, por eso los hijos son los mejores falsificadores desde el testamento hasta la boleta. Muy bien, desde la boleta hasta el testamento. ¿Qué pasa si algunas letras las escribo al revés, como la N o la Ñ? Pues eres anticonvencional, te gusta ir en contra de la corriente. ¿Qué hago si hago mi firma hacia arriba? Pues porque te gustan los retos. Entonces, una persona que es como un lenguaje corporal hacia arriba, de ¡Vean qué felicidad! ¡Va qué alegría! ¡Va cómo puedo! Y cuando va hacia abajo, es porque me siento preocupado. ¿Qué significa que una escritura no cierra las letras? Miren, esto es interesante. Generalmente, cuando tengo algún vacío emocional, cuando tengo algo que siento que se sale de mí, hasta el corazón va a salir como ligeramente abierto. Y a veces pasa cuando das mucho, 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 y no sientes que recibes lo mismo. Todo el mundo escribe diferente siempre, pero la esencia se mantiene. Es decir, hazlo ahorita en tu casa. Escribe la palabra hola con dos estímulos distintos. El de la alegría y el de la preocupación. Y va a ser distinto. Y si quieres estudiar grafología, mándame un WhatsApp 5565799813. Y en el tema de José Dossetti, vamos a verlo. Hay un análisis que ya está aquí abajo, que es el de ayer. Y bueno, en mi firma yo le pongo una estrella porque sabes defenderte. ¿Cómo cambiar la letra para quitar la depresión? Bueno, para empezar tienes que ir con un psiquiatra, porque esto es algo químico. Pero hay cosas que te ayudan, ¿no? Entonces, cuando una persona va al psiquiatra, que es importantísimo porque la depresión es una enfermedad y hay que verla como tal, hay cosas que te ayudan. La grafoterapia, al estimular estas áreas del cerebro, te van a ayudar muchísimo. Seguimos viendo la entrevista de Pepe Dossetti. Yo la hago con muchas curvas. Ay, qué víbora, Samantha, permíteme bloquearte. No, oye, de verdad, qué mala onda, ¿no? Te descansa, ay, enferma, imagínate. Oye, Dios me libre de caer en tu boca otra vez, mejor te bloqueo. Hablé, ¿cómo reagiá, verdad? Ya tengo que ir a Monterrey, me encanta Monterrey, me fascina. Qué barbaridad lo de Pepe Dossetti, porque todo el tiempo se está protegiendo zonas íntimas. Todo el tiempo hay firmeza en el tono de la voz, también hay que decirlo. Una vez que escuché, ah, bueno, el toque de midas lo creé yo, es una cosa que además yo me considero, lo descubrí. Estaba, fíjense que los hombres y las mujeres, a ver, ¿qué pasa con el toque de midas? Es que es el toque de midas en grafología, cuando tu firma tiene un número escondido. Es decir, autores como J.K. Rowling, quiero que me digan cuántas firmas, cuántos números tiene esta escritura, para que quede más claro el toque de midas. J.K. Rowling Signature. Perdón, es que lo estoy buscando en Google. Aquí está. Ok. Ay, perdón, 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 perdón. Ok. Aquí está la escritura J.K. Rowling. Esto es para ilustrar el toque de midas. Quiero que me digan qué números encuentran en esta firma. ¿Qué números encuentran? Hay un 7, hay un 8, hay un 8 y hay un 6. Cuando una persona tiene inteligencia económica, es toque de midas. ¿A qué me refiero con el toque de midas? Es la capacidad para hacer dinero, la capacidad para hacer dinero incluso de la nada. Entonces, cuando una persona, acuérdense que si yo te hablo de dinero, si yo te hablo de números, ¿en qué piensa tu cerebro? En dinero. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando tu cerebro piensa en dinero y tiene visión para los negocios, tu letra va a tener números escondidos. Esta es la escritura de J.K. Rowling, la mujer más rica de Inglaterra. Ahora, vamos a ver otra escritura, también de alguien muy destacado, y va a tener números escondidos. Estos números, que todos menos cero, menos infinito. Cero no es nada. Infinito es quien sabe cuándo. Entonces, se trata de agregarle como grafoterapia un número escondido a tu firma, como aquí, 7, 8, 8, 6. ¿Por qué? Porque así tu cerebro se está reprogramando. No importa, y repito, no importa, no importa de ninguna manera, ay, perdón, no importa de ninguna manera qué número sea, ni tienes que poner muchos números. Con uno es más que suficiente. Es tu cerebro que de alguna forma se está, se está educando, se está reprogramando, se está, se llama, es una, es una programación neuroescritural, pero, pues, no deja de ser una reeducación. Entonces, tú cambias un número de tu letra, le vas a agregar un número a tu firma para tener más visión, para ejercitar eso de tu cerebro. Se llama grafoterapia. Puede ser un número 2, puede ser lo que tú quieras, ¿eh? Lo que tú quieras, no importa, no importa. Es el número que sea, pero le pones, agarras la firma, por ejemplo, vamos a pensar que me llamo Ramiro, ¿no? Entonces, el Ramiro, aquí podría ser un número 2 o un número 3, pero no tiene que ser la letra, sino no tiene que ser el número descaradamente, o podría ser, podría ser un 2, podría ser un 3. Se trata como en el caso de J.K. Rowling, o en el caso de Selena Gómez, o en el caso de, de estas personalidades, de, de, de esta mujer que es bellísima, Sofía Vergara, tienen un número escondido dentro de la firma y de lo que habla es de inteligencia económica, la habilidad para hacer negocios, para tener visión, no porque hayan heredado grandes fortunas, no porque sean muy ricos de nacimiento, sino porque tienen la inteligencia y la capacidad de saber utilizar lo que saben. De eso se trata. Y bueno, yo soy Marifer Centeno, aquí está Arregla tu vida con grafología, y próximamente el nuevo libro, aquí está Marifer Centeno, Arregla tu vida con grafología, en todas las librerías y plataformas digitales. Los quiero muchísimo, pero les agradezco mucho más que estén conmigo. Ya sé que es muy tarde, ya sé que yo estoy medio loca, lo sé muy bien, pero la verdad es que disfruto mucho platicar, disfruto mucho contarles. Mañana voy a sacar un video, vamos a sacar un video, el equipo y yo, de, de Meghan Markle. Está el video de Mona y Heros, que tanto han pedido, a ver si no se enojan, porque ya ven que todo lo que yo digo, les molesta, porque mis opiniones no les resultan populares o a ellos, y esto está en todas las librerías y plataformas digitales. Gracias a todos, de verdad, gracias por su cariño, gracias por su amor. Ah, ¿qué significa firmar con tu nombre? Ser independiente. A ver si me ganan algún video eso. Los quiero mucho, gracias por todo. Gracias, hasta mañana. Ah, y nos vemos mañana en Grafo Café, Campeche 228, Colonia Condesa, y Cerro de Juvencia 130, en la colonia Campestre Churubusco. Son dos, Campeche 228, Colonia Condesa, y Cerro de Juvencia 130, en la colonia Campestre Churubusco. Los quiero mucho, les agradezco muchísimo, y si quieren estudiar grafología, mándenme un WhatsApp, 556-579-98-Cortez. Lolita Cortez está ahí aquí, así que nada más es cosa de que veas el video anterior a este, y ahí lo vas a encontrar. Es un reality show, no se nos olvide, mitad de realidad, mitad de show, y está para entretener, así que, qué bueno, absolutamente no en serio, pero no deberían de hacerlo. Los quiero mucho.